Hola, hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Otra vez vamos con las dos pantallas Y bueno, ya saben para qué es, ¿verdad? Vamos a intercambiar nuestros Pokémon Y ahora, el único Pokémon que falta, ya saben cuál es Es Hulk ¿No es cierto? Vamos a intercambiar a Hulk Vamos ahí Vamos por este lado igual No voy a volver a explicar todo lo que hay que hacer, ¿no es cierto? Porque sería un poco bobo volver a explicar todo, ¿ya? Y además Creo que la mayoría sí le sirve esto del Visual Ballad, no sé Pero bueno, en fin Vamos a seguir con esto de la ¿Cómo es? Con esto del intercambio Para luego seguir con el próximo gimnasio Lo que voy a hacer en este capítulo es Hacer el intercambio Ver algo de los ataques Y de ahí ir al último gimnasio, ¿ya? Al gimnasio de... Al gimnasio de Giovanni, ¿ya? Allá vamos, ¿ya? Entonces, en fin No me acuerdo cómo eran las teclas de aquí Sí, sí, eso sí Ya Vamos a... Vamos a ver qué pasa Ojalá que no se dañe o algo Ojalá que no pase nada malo Si no, me toca repetir todo Y... Ah, cierto Aquí la música se dañaba, ¿no es cierto? Entonces, espérense un segundo No importa que les muestre esto, ¿ya? Esto No importa No importa que les muestre esto Porque... Y dale Esto No importa que les muestre esto Porque ya bueno Ustedes ya saben que estoy en un remolador Ahorita de eso, ¿no? Entonces, en fin Vamos a emulation Y ponemos nombrío Listo Y para que no esté muy bobo Bueno, ahí veré qué cancioncito les pongo, ¿ya? Y a ver si es que puedo romper el copyright o lo que sea En fin Vamos a ver Si es que vale, ¿ya? A ver A ver, entonces vamos aquí Guardamos Porque algo pasó por lo que veo Ah, ya me acuerdo que hice Ay, qué tonto Esperen, estuve un segundo ¿Cómo salgo? Ya A ver Lo que pasó Creo que es por esto Recuerdo que sí les expliqué Miren, aquí están, ¿no? Y es ForPlayer aquí ¿Ya? A ver, esa puede ser una fase Porque esa me olvidé Me olvidé completamente Veamos si ahorita funciona A ver Y voy a ver qué tal la música Bueno, la música del juego Veamos Esperamos Esperamos instantes Perfecto Perfecto Lo estamos logrando Adelante Pues para adentro Eh, ya Entonces vamos a ver Primero con este Y ahora Continuo Listo Esperando Para realizar la conexión Punto, punto, punto A ver Entonces Hulk Intercambiar Y acá Cambiemos Eh No A Shakira ¿Sí o qué? De un De un Shakira se la cambia ¿Ya? Eh Ahí está todo lo que se puede ver No es cierto Que lo que le das es feísima Pero bueno Ahí le damos A ver Ahí va Listo Perfecto Ahí estamos Ya Cuida bien Y ahí evoluciona ¿Verdad? Bacán Ahí evoluciona Mi Pokémon Zini Y ya tenemos un matchup Gente Un matchup Un matchup Genial ¿verdad? Tenemos Aunque falta la musiquita Pero bueno Así pasa Por lo menos esperemos A que la música Sea buena O sea La música de fondo Aunque sea eso Va a ser buena Si no sirve la música Del juego A ver Rápidamente ya Vamos a hacer Intercambio De nuevo Eh Mierda Mierda Cuál es el que cambia Y cuál no Eh Cuál es el intercambio Creo que es este Huevas Ahora versionamos este Listo Y Vamos ahí Está bien así Sí Ya Escuchemos Bueno Veamos Otra vez el intercambio Para que me devuelve Ok Por favor Por favor Por favor Listo Rápidamente Tenemos ahora sí A nuestro Pokémon Nuevo Bueno Nuevo viejo Como sea En fin Se guarda Y se sigue guardando Y Bueno Ya Aquí ya solo es para salir No es cierto Veamos si puede ser No que voy a O sea En fin Da igual Vamos a Salgo Vamos a Salgo Aquí Por aquí Eso Y acá va a salir Ahí Joder Ya Entonces Nos vamos De aquí Contigo Yo soy yo Y luego No sé Que pasó Pero bueno Yo pensé Que salíamos Los dos Pero en fin Vuelve cuando quieras Y bueno gente Eso es todo Ya no podemos Ver al Pokémon Creo Pero en fin Ya lo veremos En el En el Emulador Emulador Ya Para que se ve Con mejor calidad Y se vea bonito Entonces nos vemos Luego ya Bye Y volvemos Gente Ahora si Vamos a ver A los Pokémon Entonces Bueno Al Pokémon Aquí está Casi muerto Pero bueno Naturaliza pícara Está bonito Si o que No se mueve Pero bueno En fin Aquí está Nuestro Poké Así que Así que Pues Vamos ahí ¿No es cierto? Vamos ahí Ahora si Tenemos un nuevo Pokémon Nos falta O sea Solo nos falta Volucionar a Pikachu Y tenemos ya A Rocky Picos Los Hulk Gordos Y seguida Como Pokémon Completos Ya Bueno Por ahora Vamos a curarlos Rápidamente Y Ahora Vamos a dirigirnos La mochila La mochila no Oye ¿Por qué sigo teniendo Pepitas? ¿O no les vende todavía? Bueno En fin Pokémon Vuelo Hasta Ciudad Verde O por si acaso Otra curadita Y ahora si Vamos A por el gimnasio De Giovanni Que es por acá arriba El maldito Este de Giovanni A ver Vamos a ver ¿Qué me dices? El líder del gimnasio Verde A vuelta Ok No me dices nada Quiero ver esta cosita ¿Qué dice? Gimnasio Pokémon De Ciudad Verde Nada más Bueno y ok Todos los que vieron el anime Y han jugado este juego Y lo que sea Saben que Giovanni está aquí El padre de Ash Bueno no Es el padre de Plata creo Que es el rival Del segundo juego Él es el papá Bueno en fin Hola Esperando al título Ni yo conozco La identidad Del líder de Verde Debe ser el más duro De todos los líderes De los de gimnasio Dicen que estos entrenadores Usan los Pokémon Del tipo tierra Ok Y aquí debe estar el Gary ¿No es cierto? Sí Sí está Bueno Pues luchemos ¿No? ¿Quién dice que no? A ver Pero pasemos un poquito rápido Terremoto No hay más Otro terremoto Cuidado con este toro Es que es un poco fuerte Un poco A ver Llamar a Dada Y no le maté No importa Qué gozo Llamará Bueno en fin La verdad La verdad No sé si es que le sirva Mucho ese ataque Pero bueno ¿Cuál de los dos será? Vamos por acá ¿Todo lo mismo o qué? No pueden ir Regresar Bueno no importa No creo que me maten O sí El Karate Es lo máximo En artes marciales ¿El Karate? Bueno Si tú lo dices Un macho Que Pues aprovechemos Y estrenemos A nuestro Pokémon Machamp A ver Se ve feísimo Cuando un Sprite Está bonito Está bonito Pero cuando un Sprite Está feo Está feo Y este está feísimo Pero bueno Tiro Vital Y Nivel 43 Dice Ay Dios Oh oh Eso no es bueno Tiro Vital Shit Me mató Dios Eso es malísimo 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 Miramos si es que puedo vencerles ¿Ya? O sea no a esto Si no Joder Creo que no voy a vencerle A este tipo No sé Pero bueno Aquí igual quiero pelear con todos Así que da igual Uy Este tiene full Terremoto Terremoto Vamos Mierda Vamos Vamos Dios Chévere Siguiente Siguiente Bien Vamos No más Igual es fácil con terremoto Bueno con magnitud Chévere Y ahora Chuta No que hice Igual llamarada no Yo lo hice Vuelta Igual llamarada es un ataque poderoso Así que Y me quedé sin llamaradas No Magnitud entonces Magnitud Ya chévere Raijo Llamarada no Tengo Joder Terremoto Alice A ver Creo que sí Creo que los ataques tipo tierra Son fuertes Contra otros ataques tipo tierra No estoy seguro Pero bueno Por aquí Vamos por aquí Y luchemos rápido Contra estos Terremoto Terremoto Genial Terremoto Chao Y este terremoto está que se agrande a todos Perfecto Terremoto Ay no le meté Uy este marbo ha sido poderoso ¿No? Xenot Buar disco Chao Surf Y ya me estresé de que los ataques Están ganando todos ¿Dónde está? Vamos aquí Pues un A ver Objeto Quitar Punto Siguiente Un pico de taladro Si tenga Pokémon Para vencedor aquí Con confianza No sé por qué Lalo tenía nivel 48 Pero da igual No creo que no me venza Si ven Nivel 43 es Un chiste Vamos Vamos Chévere Entonces No hay que ser por aquí abajo Así que vamos por arriba ¿Qué me dicen? Los más hábiles ganan con estilo A ver ¿Qué estilo tienes amigo? Pico taladro Pico taladro Chao Pico taladro Uy Uy Vuelo Uy Misa mierda A ver Tranquilidad Que tengo Pokémon fuertes aquí Vamos Joder Vamos Uy Si puedo matar Hija de puta Ya Tranquilidad Ay ¿Por qué usa esto? No Ay Tonto Ya Vamos Tranquilidad Tranquilidad A ver Hoy casi me regreso como idiota Eh Espérate un segundo Parece que hay algo por este lado O es la cerita Es la entrada Y O sea que me fui por allá Por las huevas O que No es cierto Me fui por allá Por las huevas O Cómo es esta situación Bueno En fin Ay Tengo que Ah Ah Ya sé que pasó Vamos Mis Hijo de puta Estoy paralizado Vamos Si Lo maté No voy a Sobrevivir a Giovanni Creo yo Todo Todo No mierda Vamos Por lo menos Debo 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 vencer a todos estos vergas Antes de ir contra el Giovanni Contra el Giovanni A ver por aquí Para arriba ¿Y por qué no podía pasar antes? Estaba creo que este luchador y ese ahí estaban aquí Creo Bueno en fin Vamos a ver que también nos va Vamos a ver que Pokémon tiene Porque la verdad no sé que Pokémon tiene por aquí No creo que le maten Así que no pienso ni leer esto Puyo hielo Y se verga Perfecto Puyo hielo Y se verga otra vez Perfecto No me digas que la voy a vencer tan fácilmente No, 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 no Mal de ojo Uy No, no, no Espera, 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 espera Tampoco, tampoco Para Estero de pie y asos A ver rápido, 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 rápido Ahí estoy lleno A ver Si le venzo, si le venzo ¿Qué voy a estar aquí? A ver Regresamos al gimnasio Y Vieron que con el jean se estaba partiendo Ale, pero no quiero tener un Pokémon tan broken Miren, un 50 ¿Sabes qué? Voy a subirle a gordos Ah, no Ah, Pikachu Sí, Pikachu Pero, o sea Espérate Mochila Aquí debe estar de repartir Ah, no, pues era acá y reparte la experiencia Vamos Vamos a armar Dale a Pikachu Sí, le quité molesto y le di eso, ya Ahora Vamos a poner primero a gordos Y a sarandiar a todos estos Bueno, no a todos estos Solo a No me digas que Oh, shit No sé si era así la situación Pero solo a este creo que es, no, nada más Bueno, rápido Ah, pero puedo pasar por aquí Ah, ya Tranquilidad, entonces Ahora sí leamos Veamos qué dice Esto es mi guarida Quería volver a formar al Team Rocket desde aquí Pero has vuelto a encontrarme Estoy que me subo por las paredes Esta vez verás Volverás a enfrentarte al gran Giovanni Al mejor de los entrenadores A ver, Giovanni, cómo eres Pues veamos cómo fuerte Bueno, qué fuerte eres A luchar contra líderes Giovanni Rhyhorn, que es el Pokémon enviado por líder Giovanni A ver Gordos Vamos gordos Eh, Surf Y se acabó O sea Se acabó con este, no Digo yo Ahí está Te fuiste, te fuiste gordito Gordito, digo Rhyhorncito Que también eres gordo, así que No, no me importa A ver Doctrido Igual, Surf Uy, cuidado Cuidado con estos terremotos Son líos fuertes No me bajó mucho Bueno Vamos con el Surf Y le maté Perfecto Perfecto Los tipo tierras son demasiado débiles Contra demasiados Pokémon Son débiles contra mi Pokémon Agua Son débiles contra mi Pokémon Eh ¿Cómo es? Hielo Y ya Suficiente con Asso Se ven Como me bajan ni la mitad A mi Gordos Y yo ya las como 3 Pokémon Y eso que está en el nivel Nivel Cachan 44 45 Y ya Solo estoy en el nivel 45 No es mucho O sea Pero bueno Pikachu Estuvo en el nivel 43 Me dejando acá Cuando esté en el nivel 50 Ya dije que lo evoluciono ¿Ok? Aunque creo que lo voy a evolucionar Si es que no sea en el nivel 50 No importa Pero creo que lo voy a evolucionar Antes de la ¿Cómo es? De la auto-mando Ya De la liga Pokémon Auto-mando Elite 4 Pero como quieran llamar Según mi país Elite 4 Creo ¿Ryjord decía o qué decía? No leí O Cajasca No tenía Cajasca ¿Viste? Ah no Rhyjord mismo Y el impulso Ya ¿Por qué me das pena? Solo porque me das pena Igual Has de morir Llegas con un solo Pokémon Ese mierda Este es el último Este es el último Entrenador Que pena realmente Que pena Ya Perfecto Ha sido un duro combate Y has ganado Como premio Toma esta medalla tierra Genial La medalla tierra Por fin La última medalla Con la medalla tierra Todos los Pokémon Te obedecerán Es una prueba de tu maestría Entrenando Pokémon Con esa Podrás acceder La leí a Pokémon Es mi regalo Ya no leí Pero otra vez Y no leí con voz de Jovan Pero bueno De que fuera tan distinta Mi voz que la voz de no En fin Trio obtuvo la MT-26 ¿Cuál es? La MT-26 Terremoto Gracias por tus mierdas amigo Ya acabé de aprender Terremoto Es mi potente Que es un terremoto devastador Lo inventé Cuando dirigí este gimnasio Hace ya mucho tiempo Eh Pues Pues nada Creo yo He perdido Ya no soy digno Eh Más palabras A ver Esta vez iba con voz de Jovan Que es la misma Pero bueno He perdido Ya no soy digno De dirigir a mis secuazos Se acabó el Team Rocket Te dedicaré mi vida Al estudio de los Pokémon Espero que nos volvamos a ver Adiós Adiós Dejaste ahí tu medalla Bueno Este ha sido el final del Team Rocket El final de Nuestros batallos de gimnasio El final de todo Que Jovan Que Jovan era líder del gimnasio Wow Wow Si Bueno amigos Estamos llegando a la ruta final De este juego Bueno De la parte normal Del juego Vamos a ver Ahí están Todas las medallas Una belleza Igual al lado derecho De ustedes Supongo Igual de mi Eh Se debe ver bonito Todo el medallero Así Con todas las medallas Eh Pero bueno Eh Entonces Este ha sido todo el capítulo Gracias por verme Amigos Gente de Youtube Eh Que más Like Suscríbanse Comentarios Ya saben Dudas O todo lo que ustedes quieran ponerme Tienen los comentarios abajo Sugerencias Pues pueden darme sugerencias Y las implantaré luego Ya Porque como dije Estos Están grabados Con por lo menos Una o dos semanas De diferencia Porque estoy en vacaciones Y bla 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 No voy a volver a explicar Así que Bueno eso es todo Y Adiós Bye 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 Nos vemos en la liga Pokémon Bye 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 bye